La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Atención, atención para aquellos fumadores o aquellos que han tenido alguna situación pulmonar. En esta ocasión estamos recibiendo a la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga clínica, que nos viene a hablar sobre el cáncer pulmonar. ¿Y qué me pasa con las R's y la L en el día de hoy? Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. A usted por recibirla y estar aquí con nosotros desde tempranito. Queríamos saber esto del cáncer pulmonar, ¿cuál es el diagnóstico rápidamente para entrar en contexto? Y es verdad que realmente es más difícil de detectar y es más rápido el problema que se extiende y la gente fallece, la más cantidad de personas fallecidas. El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer, entonces es la enfermedad que más mata. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que podemos detectar? Tos, falta de aire, una pérdida de peso significativa, que es sin explicación, una debilidad extrema, la falta de aire, la debilidad, es lo característico. Lo característico. Y hablaban fuera del aire sobre estas alternativas nuevas al fumar, los vipers, vipers, ¿cómo es que se le llama? No sé. Los cigarrillos electrónicos. Y yo le hacía la pregunta sobre también las jucas. ¿Esto de verdad promueve o acelera alguna situación pulmonar? Mira, el cigarrillo es el principal factor de riesgo. La juca es lo mismo. La juca tiene la desventaja de que a veces fuman en el sitio cerrado. Los cigarrillos electrónicos también. Entonces la gente fuma más. El que fuma cigarrillo electrónico fuma en un sitio cerrado y tiene el mismo riesgo, 13 veces el riesgo de presentar cáncer de pulmón. El que fuma 45 minutos de la pipa o la juca equivale a 70, 80 cigarrillos. ¿Y los pasivos entonces, los que no fuman y inhalan ese humo del que fuman? También tiene riesgo. Porque inhalan la nicotina, el desecho de la nicotina, y la nicotina es uno de los factores más importantes que induce cáncer. O sea, ¿cuántos padres ahora mismo han dejado de fumar, adquieren el vipers, el vibe, qué sé yo, y tienen hijos y no piensan en ese humo con los hijos? O con un familiar, el padre, la madre, qué sé yo, que esté cerca. Justamente ahora en el teteo y en la, se promueve mucho la juca, pero ese paciente, ese muchacho joven, no sabe que probablemente puede presentar cáncer de pulmón. ¿Y qué es lo que contienen? ¿Y cuál es la diferencia? O sea, porque la gente dice, no, porque el cigarrillo es dañino, pero la juca no, o el cigarrillo electrónico. Es que si tiene nicotina, tiene el factor que predispone a cáncer. Entonces, los cigarrillos electrónicos tienen nicotina líquida. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Es un poquito más sofisticado. Disfrazadito. Exacto. Literal. Doctora, entonces, para los pacientes, por ejemplo, en el cáncer del pulmón, de acuerdo a las estadísticas, es de las principales causas de muerte por cáncer. Pero la población que usualmente muere de cáncer de pulmón, la edad promedio, el tipo de persona, ¿hay como una estadística, una base que puede guiar? La mediana de edad ronda aproximadamente 60, 65 años, pero eso está cambiando ahora. Y ahora tenemos mucha más gente joven. Hay también muchas mujeres, cáncer de pulmón, que no es una enfermedad que limita sexo, y desafortunadamente la mayoría son diagnosticados en etapa muy avanzada, donde la chance de curar o el chance de impactar en que el paciente viva más se nos limita bastante. Y cuando, cuando, como, o sea, el cáncer de pulmón, más obvia hacia la introducción de que usualmente se detecta ya muy avanzado, es muy poco el tiempo para la detección. ¿Cómo una gente puede llevar un control para saber si está o podría tener cáncer, digamos? El cáncer de pulmón no tiene método de screening, solamente en pacientes fumadores, el que fuma por lo menos 40 paquetes al año, debería hacerse una tomografía diaria. Obviamente, debería dejar de fumar, pero si sigue fumando 40 paquetes al año, que eso no es mucho, debería hacerse una tomografía al año, que es la forma de detección. Ya el que fuma menos de ahí, no es riesgo-beneficio hacerse la tomografía. Pero, ¿qué cosa tan asquerosa? O sea, el olor, sí, lo caro de eso, pero el olor que deja un cigarrillo tradicional. ¿Por qué? ¡Qué asco! Sí. ¿Cómo hay gente que fuma? Yo veo a alguien fumar, agarrando a una mujer, a un hombre, lo que sea, agarrando el cigarrillo y me produce asco. ¿Por qué? Desde niña, lo odio. Lo detecto a kilómetros, están fumando. El tabaquismo es una adicción, entonces las adicciones son enfermedades. Pero, ¿qué asqueante? Regularmente el que es muy ansioso es el que fuma. Entonces, es una adicción que se tiene que manejar. Sí, porque está excited, está happy, está contento y fuma. Está triste, preocupado y fuma. Está ansioso, está tranquilo y fuma. Está acabando de tener un placer sexual y también fuma. ¡Qué horrible! Es una adicción. ¿Por qué es difícil de detectar si esas sintomatologías que usted mencionó hace un momentito son tan evidentes o es que se dan con el tiempo ya avanzado? No, lo que pasa es que como no se piensa en la enfermedad, no se busca. No se busca. Entonces, el paciente que fuma comienza con la tos y comienza a decir, no es una bronquitis, una tosecita, una neumonía. Entonces, se limita y no acude al centro para fines de evaluación. El cáncer de pulmón ocurre más en personas que fuman que en personas que no fuman. Pero se da una buena cantidad de personas que no fuman. El 20% de cáncer de pulmón se asocia a no fumadores. De ningún tipo, ni de segunda mano, ni de ningún tipo. Ni siquiera cerca del humo. Ni siquiera cerca del humo. Tenemos una llamadita aquí en el aire. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿Qué hay Maui? Buen día. Hola, chipero. ¿Cómo estás, corazón? Habla el chipero de tercera. Está bajito el chipero. Está como tranquilito. Necesito tu ánimo. Lo que pasa es que tenemos una doctora que está hablando de un tema muy importante. ¿Tú fumas, chipero? ¿Tú fumas? No, yo no fumo. Ok, qué bueno, qué bueno. Pero sí tengo familiares que fuman y a veces yo les digo, muchacho, deja eso, deja eso, porque te vas a traer un problema. Claro. Pero no se llevan de mí. Exacto. Según lo que está diciendo la doctora, es algo muy peligroso. Pero una preguntita. Una persona, por ejemplo, en un caso, que se fume un cigarrillo en la mañana y uno en la noche, tendría riesgo de sufrir cáncer de pulmón. De sufrir cáncer de pulmón. Y quiero decirle a la gente que fumar es perjudicial para la salud. Debe de haber campañas que digan que fumar es perjudicial para la salud. Aunque el dominicano, usted le dice una cosa por un oído y le sale por el otro. ¿Entiendes? Sí, tienes razón, chipero. Gracias, mi vida. Un abrazo. Obviamente, al momento que te expones a algo que induce una enfermedad, asumes el riesgo. Hay una relación entre el número de cigarrillos y el tiempo. Pero lo mejor es no fumar. Una pregunta, ¿cuáles son esos gases nobles que también pueden incidir en la salud o en los pulmones? El asbesto, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países del mundo, se construía. Es cancerígeno. Es cancerígeno. Ya eso está prohibido. Es como un revestimiento de... Es como concreto o no concreto. Es como una mezcla. Es como una mezcla. Entonces, lo utilizaban en las construcciones. Y hubo un tiempo que hubo muchos pacientes secundarios. De hecho, cuando encuentran asbesto en una construcción que la están remodelando por X razón, se ve expuesto esto. De inmediato los constructores se ponen un uniforme que los tapa así como si fueran astronautas. O sea, para protegerse. Para protegerse de inmediato y sacar eso. Porque es un riesgo. Y también para otro tipo de cáncer de pulmón, que es el mesotelioma. Ok. Y los otros gases nobles, ¿cuáles serían? Los ductos, por ejemplo, de los... Los ductos de los respiraderos, qué sé yo, de las construcciones, de los... Apartamentos, casas. Por ejemplo, el humo en general. Ajá. El humo de segunda mano. Por ejemplo, la leña. Todo lo que tiene que ver con humo y todo ese polvillo que sale de las construcciones también es menos riesgo. Ok. Pero también se identifica como gases nobles. Importante las mujeres que cocinaban con leña. Sí. Que no fumaban. Pero ya, la leña es lo mismo. Ah. También. Entonces, ahí va mi pregunta, porque además de esto, del tema del cáncer, otras afecciones pulmonares, uno las veía asociadas mucho a las mujeres que siempre están cocinando. Y uno se preguntaba, ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre tenía como esa tos? Y en algunos casos, hasta tuberculosis habían desarrollado, ¿no? Sí, ellos hacen una enfermedad obstructiva crónica, que es el EPOC, por exposición a humo de la leña. Ok. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, de la gente, tú tienes muchas afecciones pulmonares, esto ocasiona y se queda con secuelas. ¿Esta persona puede ser pasible también de padecer cáncer de pulmón en un futuro? Tú supieras que hemos visto muchos pacientes post-COVID con cáncer de pulmón. No se ha estudiado una relación, pero pacientes que tuvieron COVID se han dado seguimiento tomográfico y como que persiste una lesión y persiste. ¿De neumonía, generalmente? De unos nódulos. Ah. Persisten nódulos, se toman biopsia. Todavía no se ha identificado la relación entre COVID y cáncer. Ha sido como una cosa coincidencial. Ok. Que a partir del COVID se han hecho los estudios de imágenes y se han identificado pacientes con cáncer de pulmón bastante. O sea, que no es aislado. Ha sido una buena cantidad. Exacto. Sí. ¿Se cura el cáncer de pulmón? Sí. Va a depender de la etapa clínica. Lesiones, enfermedades tempranas, se lleva cirugía y el riesgo de estar vivo sin enfermedad por mucho tiempo es alto. Ok. Y por eso es que insistimos a veces en la campaña del cese del tabaco y en la campaña de detección temprana. Ojalá nosotros, igual el referimiento temprano, que a veces pasa que el paciente está en un centro lejos, lejos, donde no hay acceso a los estudios de imágenes, la biología, la biopsia, nosotros recomendamos que ese paciente se envíe a un centro de tercer nivel para que sea estudiado. Porque en el proceso de que va a un sitio, va a otro, va a otro, pasa el tiempo y cuando llega el paciente, ya no hay chica. Sí, sintomatología básica por la cual la persona debe que acudir al médico y chequearse por prevención. ¿Cuál es la sintomatología básica? Sensación de falta de aire y una tos persistente. Cuando hablamos de tos persistente, ¿cómo el ritmo? ¿En qué tiempo? Un paciente que dure tres o dos meses tosiendo, o veo tuberculosis o... Wow, qué fuerte. Doctora, mil gracias por esta lucecita que nos traen el día de hoy, edificándonos, bueno, con el tema del cáncer pulmonar, que es una realidad, es una triste realidad y cada día en aumento, a pesar de todos los cambios digitales, con el cigarrillo digital, con no sé cuántas cosas, pero está ahí y debemos de prevenirlo. Gracias por llamarnos, pues, a reflexión con esto. Un placer. La doctora Ivette Rodríguez con nosotros, oncóloga, clínica, chicas, hemos llegado al momento de despedirnos, lamentablemente. Agradecemos la colaboración de todos ustedes y, por supuesto, la sintonía de quienes nos han sintonizado, valga la redundancia, esperándolos mañana desde las siete de la madrugada. Estaremos aquí dispuestos a llevarles lo mejor, mucha risa sobre todo, e información, e información. Hasta mañana, José Luis Perales, con la canción de la Navidad. Chao. Distrito Informativo.